...clamos de protesta y de corte, lo que sí, por ahora, aquí por lo que veo, hay una distancia mayor entre la gente y la primera línea de prefectura, por lo menos en esta calle que va a un costado del puente Pueyrredón, que es la que te permite cruzar por atrás y acceder a la avenida Pavón, a donde está la otra cámara nuestra con la otra manifestación y con la Policía Federal, que es la que tiene en este caso a cargo el operativo. Acá yo no veo un referente de la prefectura negociando con nadie, pero sí la gente, obviamente, gritando y todavía presionando mucho más, incluso el camión que yo les marcaba, el camión que iba a ser el escenario para el acto arriba del puente Pueyrredón, que está aquí esperando con el audio y demás, tratando de pasar, si es que se le permite, obviamente, el acceso. Pero esto parece, obviamente, difícil. Hay la misma orden para la Policía Federal que para la prefectura, Guille. Para hacerte un mapa, la zona sur de Capital está desconectada de la zona de Avellaneda. O sea, no se puede transitar por ahí. Hay una columna que está yendo desde provincia a Capital y al revés también. Y la Policía está ocupando, gracias, señor Director, muy clara la imagen. Esa columna que veías recién está yendo hacia este lugar. Y Marcos está en la zona de Avellaneda. En ambos lugares hay topes de la Policía. El operativo se divide entre Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y ambos cuentan con infantería. Querían hacer un acto a las 12. Son las 12 y cuarto y no pudieron hacerlo. El Ministerio de Seguridad... Ahí están los refuerzos que decíamos que iban a llegar. ¡Gracias!